Con gente muy maja y a todos, y aparte tiene unas canciones ojonudas. Y bueno, a partir de hoy empecé una amistad y quiero invitar a letrista y compositor del grupo, que es Caraba, y quiero además a Germán Bugaro al estrado, por favor. Gracias a mi chico. Gracias. 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 No sé yo, tras la situación, abrandecido, vamos hermanos. Tiene que dormir con tu luz, mis manos tratan tus vicios, mis piernas hacen caminar, para los ojos, para los ojos. Voy a deshacer mis planes, voy a dejar que te larguen, que digas que era mejor. Voy a hacer las maletas, voy a darme una vuelta, voy a salir a dolor. Y ahora sospecho que tengo. Siento libre en ese lado. Y es que escapar de algún modo es lo que intentamos los dos. Así que he inventado de una forma en la que sea sencillo para los dos. Así que he inventado de una forma en la que tenga un sentido. Tiene que dormir con tu luz, mis manos tratan tus vicios. Tiene que dormir con tu luz, mis piernas hacen caminar, para los dos. Para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Y ahora sospecho que tocó mi me cuando lo noto. Y ahora sospecho. Tiene que dormir con tu luz, misstancias... Que ya tienes quien lo he empezado... ...y ahora sospecho que te he inventado. Que ya la�, se meievan ... Gracias.